MIRWIN Oscure dice que no con la cabeza y si no, no. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Porque aquí en cualquier momento se calienta, ya lo sabemos, en cuanto suba una Boldin a nivel 2 que intentará, ¿no? Jugar quizá un poquito más agresivo. Ahí vemos a Oscure saltando hacia delante. Llega la Q por parte de Legolas. El anclazo como respuesta por parte de Kadir. Legolas que pierde muchísima vida. Cuidado que esto no le pinta bien al conjunto de Bison. Eso sí, la primera sangre que se la va a quedar. Kadir, primera sangre. Dominos para Fnaticin, que supera sido un 1x1. Eso sí, la kill, ¿se le ha quedado Legolas? Sí, la kill se le ha quedado Legolas, diría, pero la web se le ha quedado. Sí, se le ha oleada, pero bueno, la partida que continúa muy abierta. Ojo con RayBall que se va a dejar caer por la calle central, donde MIRWIN tiene la mitad de la vida aproximadamente, pero conserva todavía el destello. Vamos a ver cómo lo juega el midlaner hoy. Va a flashear. ¡El corazón es perfecto! ¡Pero qué barbaridad! ¡RayBall que va a acabar cayendo! ¡Otro 1x1! Es el primer partido de la historia del LOL Marauder que va a terminar en empate. Pues puede ser. Y está Nonaimentov que va a forzar el flash de Doxy. La web que crashea y no va a pasar nada. Tiene que venir para la zona por si acaso, ¿no? Tiene que estar preparado para el countergunk. Y ojo porque Kadir va a hacer face, que en el arbusto, donde precisamente estaba el jungla de Bisons, que no quiere saber nada. Sale para atrás el anclazo que no impacta de milagro. Y menos mal, porque si no eran malas rutinas para el conjunto vasco. Al final es Oskur el que tira hacia adelante, pero con la copia de Raibold que sale del rango de la W de Rakan. Y ahora son ellos los que chasean. Quieren cazar a Nafkela, que es nivel 4 todavía, que no tiene destello. Nafkela que se puede acabar muriendo. Oskur es muy debilitado también. Kadir con el anclazo a la... Aparece y aparece. Mirwin ha fallado todo, pero... ¡Se reposiciona con la ultimate, Mirwin! Con una doble kill, jugándolo de locos. Parecía que fallaba la Q, pero no. A la vuelta, con la ultimate. La redirigió perfecta para sacar una doble kill. Y arriba, cuidado, que podemos tener acción. Rubén Chico sufriendo. Objetivo neutral, Rubén Chico, que también aprovechando la prioridad de la Toplin, ha podido rotar hacia el objetivo neutral. Y las Rollins, que no se han movido. Así que podríamos tener como mucho un 3 para 3. Y parece que lo podemos tener, porque Farad y Tink eso viene para la zona. Pero demasiado tarde. ¿El heraldo para quién? ¡El heraldo! Lo ha intentado robar Raibold, pero no lo ha conseguido. ¡Mirwin cazado! ¡Mirwin que se acaba muriendo! ¡El Shadon para el mono! ¡Rubén Chico que lo puede acabar vengando! ¡Mira todo el mundo! ¡Saca el asesinato! ¡Pero se va a acabar muriendo! ¡Ha baqueado en un name que no quiere saber nada! ¡Duxi, mátalo tú! ¡Ahí está! Es su último autoataque de balance, que no llegaba a nada. Ultimate ahora por parte de Kadir, que levanta por los aires a Legolas, que todavía conserva el destello. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Oscuro levanta por los aires! Perfecto ahí, también con la definitiva. Legolas que se meten en el arbusto. Clicar hacia arriba. Se hacía el heraldo muy rápido de los chicos de Bisons. Y muy, muy bien no name con la R para evitar que puedes entrar. ¡Ojo! ¡Hay acción en el directo! Kadir cazado, Kadir cazado. Kadir que se acaba muriendo la kill para oscuro. Y que ahora está muy debilitado. Nazkela que lo quiere rematar. Pero ha sido el ignite de Kadir el que se ha llevado el asesinato. Y es no name el que saca la kill ahora. El jungla de Bison que suma otra más. Y vamos a ver qué hacen aquí con la doleada. Parece que están pusheando, ¿no? Sí, van a pushearla. Van a invadir a los picuchillos. Pero si no me equivoco, antes habéis dicho que tenía una cuenta en Challenger jugándola de carrera. Ha subido, tiene cuatro cuentas en Challenger subiendo con diferentes roles. Mirwin que le tira a la oligua. ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Se queda un golpecito! ¡Bala! ¡Se defiende con la última! ¡Mirwin a un golpe! ¡Fla hacia arriba! ¡Lo hacia delante! ¡Y lo saca el asesinato para el jungla de Fratidin! Un queso que va a permanecer con vida. 6-7 en el marcador. Vamos a más de una kill por minuto. ¡Ojo con esto! Porque Nafiela está muy debilitado. Llegaba por la espalda. ¡Pero qué ha hecho! ¡Pero qué ha hecho! ¡No entiendo nada! ¡Otra vez uno por uno! ¡Pero ha sido Legolas el que en el uno contra dos ha sacado la kill! Sí, sí. Lo ha jugado bastante… Bueno, lo han jugado feo los dos, la verdad. Vamos a ver un poquito cómo va la cosa. Mirwin de momento pusheando en medio. Que ha hecho Raybol. Ha soltado completamente solo hacia delante. Le ha costado aproximadamente el 40% de la vida. Le ha vuelto Legolas para la botla. Y Nafiela también. Y Mirwin que pusea a medio. Y ahora se mueve hacia el dragón con el resto de sus compañeros. Nafiela que ha llegado antes. Viene el teleport también por parte de Doxy. Un chico que no lo tiene disponible. Así que van a ser un 5 contra 4. El encanto ha sido. Bueno, encima de Kadir. Lo pueden acabar matando. Se ha quedado un golpe de la encada que no conecta. Y el dragón que sigue bajando. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No tiene ultimité real. Y el dragón que se lo va a quedar finalmente. Farnatidin. Que eso es el primero de la partida. Dragón infernal para ellos. Mirwin que lo está buscando. ¡Ojo! A ver quién sale por aquí. ¡Qué bonito! ¡Sí señor! ¡Cazado! ¡Kadir! ¡Pero a qué precio! ¡Se muere Mirwin! ¡Y se muere también Oscure! Quería sacar un poquito Bison de aquí. Pero le ha costado ganar. Es vivir en situaciones complicadas. Sí, sí, sí. Pasarse la vida en modo extremo. Bueno, vamos a ver con el heraldo qué es lo que pasa. Porque de momento no sé si Bison va a venir a la zona. Yo diría que no se lo huelen. Al menos no hay pingueos. ¡Hay Mirwin cazado! Mirwin que se va a morir con la ultimate de Nautilus. Ahí está Kadir que saca el asesinato. Y Oscure que va a poder salir para atrás pivotando en no name. Otro asesinato encima de Mirwin que está sufriendo también. Quinta vez que se muere en 15 minutos. Sí, quinta vez que se muere sí que le acaba ganando. Minuto 10 y algo. ¡Ojo con stun! ¡Rápido Navkela! ¡Pero Mirwin perfecto con el destino y la ultimate! ¡No se muere Navkela! ¡Sí se muere Mirwin! ¡Sí se muere Oscure! Le pintaba muy bien la jugada Bison. Pero qué rápido se ha defendido Fn. Y cómo le han dado la vuelta a la situación. Y espérate porque quieren un poquito más ultimate de Kadir encima de Legolas que va a recibir el knock-up ahora el stud de Syndra. Y el daño de Raybon va a ser suficiente. ¡Salta Legolas! Pero sí, el mono que se le lleva por delante. Tercera kill de la jugada a favor de Fn. Tinkeso que sigue y sigue y sigue sumando más ventaja en el marcador Maroder. No tiene prácticamente ningún tipo de estructura donde Mirwin se ha muerto sus veces. Igual, claro, hemos pensado... Cuidado, ahora me lo cuentas porque han cazado precisamente a No-Nein Balance con la última y reclamó otro asesinato. Es el cuarto ya para Syndra que cuando... Es un campeón que cuando toma ventaja Maroder... Bueno, Juan Soteo. Y encima con los cambios que le han hecho, le han hecho un mago de escalado incluso. Las dos cargas de la Q. Que me parece una de las mejoras muy infravaloradas, la verdad. Porque todo el mundo dice, no, es que el insta-kill tal, no sé qué. Pero las dos cargas de la Q me parecen una de las cosas que hacen este campeón violento. Vuelve a forzar más esos, viene el teleport de Mirwin. La última de Rubén Chico, absolutamente perfecta. Y el shutdown se lo ha quedado a Ezreal. Va a ser una doble kill porque Kadirio está sentenciado también esta para Legolas. Doble kill, muchísimo oro para ese Ezreal. A cambio, va a sacar FNK, la torre de bot y el segundo dragón de la partida. De tres Rubén Chico. Barbaridad, eh. Digno del mejor Sion de Superliga. Sí, sí, sí. Ojo, eh. Qué ultimate, qué ultimate. Creo que el día de hoy está para que todos los equipos. Menos Raiders de Barcelona. Se calientan, de verdad. Sí, sí. Y a partir de ahora, pues empieza el baile del Nation. Ojo, Raybol salta hacia delante. Ciclón es bastante bueno. Le corta a oscuro la entrada. Cuidado con esto porque ha llegado la definitiva de Kadir también. Levanta por los aires a Noreim, que se da la vuelta. Le pone la espalda. Cuidado, Nafkela, que se puede morir. La ultimate quizá demasiado tarde de la Salle. Ya ha perdido toda la vida. Noreim, que sigue metiendo el pecho. Luego buscando el ángulo para acabar con la vida de Nafkela. Vamos a ver si lo buscan a oscuro. Levanta a Raybol por los aires. Cazado, cazado, cazado. Noreim, que puede sacar más asesinatos. Se la lleva Legolas. Noble kill de Legolas, que está volando en el día de hoy. No me lo puedo creer. Puede ser Baron Nashor. Para el conjunto de Bison, cuando estaban 4.000 de oro por detrás. Doxy aquí y Balans contra el mundo ahora. Doxy, que te lo decía, va a la ultimate. Para cortarle el TP a Sion. Y ahora, Doxy y Balans, que yo creo que tienen un poco de jugabilidad. Un poquito solo. Vamos a verlo. Rubenshico está haciendo la del portero de discoteca. Intentando parar a Doxy. Que flasea para delantero. Me lo creo. Quiere matar a Sejuani. Y lo ha conseguido. No hay jungla ya. En el lado de Bison. No me lo creo. Balans que llega. Pero el pistol de Rubenshico, la superestrella. Que lo acaba sentenciando. Otra más para Legolas. Otra para el mejor top laner de España. Rubenshico. Que se va a quedar junto con su equipo. El Baron Nashor y el bufo de energía de Cacaholat. Marca histórica desde 1933. Como entra Maroder ahora en verano. El Cacaholat fresquito. Pero 4 era un número que yo creo que hace mucho tiempo no se ve. Claro. La gente pregunta qué pasó con Random. Random estuvo un problema en la pierna. Estuvo ingresadito en el hospital unos días. Y pues bueno, si habéis estado al principio. Lo habéis visto en el escenario. Como una libreta con nada escrito. Sí, sí. Entonces, bueno. Random está bien. Rubenshico viajó a Bilbao para… Por si acaso Random no lo estaba. No se juega nada en ninguno de los otros equipos. Creo que Fanatic ni se juega posición. Entonces, bueno. Rubenshico con la build más estándar y tanque de la historia. Se lo comen. Han cazado a Nafkela. Limpiar instantáneo ultimate. Pero aún así… El corazón de Mirwin que nos enamora todos. Que va a caer también Rubenshico que se pasa de frenada. Este tío se ha pasado a la estación. Pero le vale verga. El Stunt de Balance es bueno para quitárselo de encima. Pero la oleada llega ya. Y la Torreta Maroder que va a caer. Y espérate que no sea algo más incluso. Sí, vamos a ver si van a… Esto es muy de baixo también intentar cerrar y no poder. Pero tengo que decir que hay que hacer esos calls. Es random. Así que aquí está oscure diciendo no, 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 no. Y ahí se sigue el call de oscure, chicos. Pues vamos a ver. Porque ha gastado Doxy el martillazo para quitarse la oleada. Pero no ha servido para nada. El siguiente dragón que el alma yo que no sé si lo veremos en esta partida. Tal y como está la cosa. Cuidado, quería cazar a Balance. Pero lo esquiva perfectamente. Yamboco llega la definitiva de Nonaima. Anafkela que tiene que gastar una vez más. Lo último y recoge las plumas. Ha cazado ahora. Nonaim se acaba muriendo. Pero Kadir también. El mono levantando a todo el mundo. Ojo con esto porque es una doble para Rubensico. No creo, ¿no? No creo que te vayas a hacer una triple. Esta parece que no porque va a ser finalmente para Legolas. Y ahí vemos a Rubensico pegándose contra Doxy. Las dos piedras. Tiene que flashear el top laner de FN. Que es ahora Balance que está encerrado ahí. Pero flashear hacia adelante. Legolas que se acaba muriendo. Shutdown para Balance. Pero es Virgüin el que acaba vengando a su compañero. Doxy que es el único superviviente. Doxy que no tiene maná. Y apenas vida tampoco. Encerrado entre tres jugadores. Vamos a ver cómo lo juega el top laner. Se gira y le pega una paliza a la Poppy. Que pega una barbaridad. Que tiene esa peruleta, Doxy. Que tiene esa peruleta. Se gira ahora encima de Rubensico. Mirwin que viene a rematar el asesinato. Rubensico que suma una triple kill en esta jugada. ¿Cómo lo está haciendo, chaval? Rubensico triple kill. Legolas haciendo la Legolinha. Una por game. Siempre. Había un pingüero ahí. 75 de oro que son muy importantes a esta altura. Máximos de los 1000 que se ha llevado Balance. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Han cazado a Raibold. Acercándose al Nashor. Y es que lo ha empezado. El conjunto de Bisons. Cuidado con Raibold que se va a quedar muy debilitado. Salta Doxy hacia adelante. El martillazo que quitaba la Sejuani. Cuidado con Mirwin que se metió hasta la cocina. Legolas, 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 Legolas. Que se le tiró a la Poppy. El anclazo. Es una barbaridad de Kadir. Han cazado a Mirwin. El shutdown para Doxy. Se va a morir Rubenshiko también en medio de todo el mundo. Otros 1000 de oro para Balance. Pero qué barbaridad. Es Fanatiting que es ahora el que se viene arriba. Y el que va a intentar quedarse con este Baron Nashor. Pero ojo. Porque Noname está vivo. Ojo. Que hay jungla en el lado de Bisons. Y van a intentar aquí frenar el Nashor. El pokeo de Legolas. Que puede ser muy molesto. Intentan meter el pecho a Noname. Cazan a Kadir. Que se va a quedar un golpe. La Q de Legolas. Que no impacta. El Baron Nashor que ha caído. Cuidado. Ahora los cazan. Se muere oscuro. Se muere Noname. Solo quedó Legolas contra el mundo. Ultimate. Se abre todo el mundo. Golazo. De Legolas que está ahora mismo prácticamente sentenciado. Doxy que se ha podido pasar de listo. Doxy que se acaba salvando. La oleada que favorece aquí. Barats. Con el stun. Cazando a Legolas. Shutdown. Para Nafkela. Me parece que es la peor play posible. Sinceramente. Pero aquí debería estar. Arame en medio. Como nos gusta. Cuidado, cuidado. En cualquier momento se lía. En cualquier momento se lía. Noname que mete el pecho arriba. El que quiere quedarse la oleada en Nafkela. Que pierde muchísima vida. Se acaba muriendo Legolas. Con la ultimate que lo acaba rematando. Calir que muere también. Es un 2 por 0 de momento. Por el conjunto de Bison. Balance. Dios mío. Pero la Syndra que es Riot. Pero la Syndra que es. Dos de kills para Balance. Que quiere un poquito más. Ojo con el mono. Rable que acaba con la vía de Mirwin. No le sale bien la tinfo. Finalmente. Al equipo de Bison. Eso que habían empezado con una doble kill. Robin Chico ahora cazado solo contra el mundo. Robin Chico. Que empieza a cargar el stun. Lo aplica encima de Balance. Pero es que no pega nada. Y se va a acabar muriendo también. Otra kill. Otra kill. Otra kill. Otra kill. Para Rable ahora. Y Doxy. Ha acabado también con la vía de No Name. Crítica la situación. Ahora mismo para Bison. Que va a acabar con Fanatic. Y que eso. Se va a quedar el dragón. Que les da al Majestec. Se van a llevar al Majestec. Y. Después. Tienes que pelearte contra un equipo. Con el Majestec. En la zona de Nashor. Sin misión de Nashor. Porque recordemos que era Bison. El que controlaba todo esto. Empezaba muy bien. La pelea para. Para Bison. Un push. Directo en top. Y después de esto. Se dan a base. Dañito del Real. Cositas. Daño. Cuidado con esto. Llega el martillazo. Por parte de Doxy. Que ha quitado dos jugadores. Encima. Son además la Frontline. Así que tiene que respetar mucho. Ahora mismo. Legolas. Que limpieza de Leada. Pues no es que tenga demasiado. Contra el buffo de Nashor. Ahí lo vemos. La torreta va a caer. Han cazado a Robensi. Con los tamban contra la pared. No creo que pueda salir de aquí. Tiene el destello. La ultimate se la han cortado. Lo acaban matando. No me encanta. Se recibe mucho daño. También llega Mirwin por la espalda. Cuidado con esto. Escurek intentaba entrar. Escurek se muere ante la ultimate de Balance. Que pega una barbaridad. La décima kills para el main laner. Suplente en el día de hoy. Y Mirwin. Que va a caer ante el mono. La partida que se le va a escapar. Al conjunto de Bisons. No va a poder defender aquí el equipo del norte. Viene el teleport por parte de Doxy. Que se había ido para base. Norin. Que no aguanta nada. Ante la Syndra. Que pega una barbaridad. Salta encima de él. Y lo acaban borrando. En la escuela que suma el asesinato. La primera de Nexo. La recogida de plumas es buena. Acaban matando a Legolas dentro de la fuente. La segunda torre. Que va a caer. Y la segunda kill. Que suma el marcador de Nafkela. Victoria. Y partida para Fanatitin. Que suma la quinta esta temporada. Han conseguido una victoria. Cinco estrellas te diría.